Hoy, como cada mes, con la salida del nuevo número del manga de Dragon Ball Super, tenemos cosas muy interesantes para lo que es la actual saga de Granola y que incluso podrían repercutir para el futuro de la misma franquicia, con respecto a la evolución de Goku y Vegeta y de sus respectivas doctrinas, el Ultra Ego y por supuesto, con respecto al propio Ultra Instinto de Goku que poco a poco comienza a descubrir. Además de acercarnos cada vez más a la culminación de este arco, que nos revela los detalles ocultos sobre el deseo de Elec y su plan para controlar el universo. Pero bueno, no me enrollo más y comenzamos de una vez con este nuevo manga, el cual lleva por título la respuesta de cada uno. Pero, ¿qué nos querrá decir eso? Pues el mismo capítulo nos lo muestra muy bien. Comenzando con este, vemos la continuación de la batalla entre los Saiyajin y Gas, más que nada el enfrentamiento ahora uno contra uno entre Vegeta y el guerrero más fuerte del universo. Y es que el príncipe al parecer planea usar esta batalla para poder alcanzar y conocer su límite con el Ultra Ego, y así poder evolucionar. Y es que recordemos la habilidad de esta doctrina, que a más daño recibido, Vegeta se hace cada vez más fuerte. Y teniendo como rival a un tipo como Gas, ¿qué mejor oportunidad para esto? Sin embargo, esta no sería la única razón de Vegeta para enfrentarse él solo contra Gas, pues veríamos como incluso esto lo haría para ayudar a Goku, mencionándole que no ha visto ningún cambio en su Ultra Instinto. Así que mientras Vegeta se enfrenta a Gas, le toca a Goku encontrar esa respuesta a la pregunta que le dio Whis, acerca de su propio Ultra Instinto. Algo que Goku captaría de inmediato, alejándose para comenzar a meditar y así buscar dentro de sí dicha respuesta. Creando así un contraste muy grande e interesante para ambos Saiyajin, pues mientras uno está en calma para encontrar su evolución, otros se encuentran en una batalla de vida o muerte, para así alcanzar dicha evolución de su propio poder. Aunque sería una batalla que no sé realmente si llamarla así, pues esto parecería más que nada una masacre. Y es que en su gran parte, Gas traería prácticamente a Vegeta como si fuera una muñeca de trapo, siendo golpeado de una manera bastante insana por Gas, a tal punto de teletransportarlo a su placer, tras conocer que puede hacerlo en capítulos pasados. Pero pese a todo esto, gracias a ese daño recibido, Vegeta no pararía de levantarse una y otra vez, incluso conectando algún que otro golpe a Gas. Básicamente el Ultra Ego trabajaría como si fuera una ley de acción y reacción, y si lo pensamos bien, básicamente es eso. Sin embargo, todo tendría un límite, pues llegando a un punto Vegeta ya no podría aguantar más, y terminaría desmayándose antes de poder conectar un último golpe, quedando ahora sí aparentemente fuera del combate. De una manera muy justa, la verdad. Y es que, pensemos, en un mismo día Vegeta ha despertado el Ultra Ego y lo ha utilizado tres veces seguidas. Creo que con esto ya le tocaba un merecido descanso al príncipe. Sin embargo, quedaría a merced de Gas, el cual estaría a punto de acabar con él. Pero justo antes de eso, veríamos como un campo de fuerza lo protegería. Y ese sería Goku, que incluso con una especie de telequinesis llevaría a Vegeta junto con él. Y aquí es donde comenzaría el turno de Goku para pelear contra Gas. Ahora que finalmente habría encontrado esa respuesta que Vegeta le pidió que buscara. O por lo menos sería algo lo suficientemente bueno para que Goku se viera bastante confiado. Algo que incluso Gas le preguntaría, diciéndole que si estaba a punto de morir, ¿por qué estaría tan relajado? A lo que Goku contestaría que, simplemente, así es como es él. A lo cual veríamos como Goku comenzaría a elevar su Ki. Pero mientras que Gas ya esperaba el Super Saiyan Blue o el Ultra Instinto Perfecto, Goku no tenía planeado nada de eso, pues según él habría encontrado la transformación perfecta para enfrentar a Gas. Y esa sería la señal del Ultra Instinto. Solo así, sin nada fuera del ordinario. Pero pensando, si es que Vegeta incluso con el Mega Instinto no pudo hacerle prácticamente nada a Gas, ¿cómo es que una forma intermedia entre el Blue y el Ultra Instinto Perfecto podría estar a la altura del guerrero más fuerte del universo? Pues, como el mismo Goku le explicaría, la forma perfecta necesita de un corazón tranquilo por completo. Sin embargo, con la señal aún puede disponer de sus emociones en el combate, porque después de todo, en ese momento, su corazón está en todo, menos en calma. Esto sería algo que, por alguna razón, haría que Gas viera reflejado a Bardock en Goku, cosa que sabemos, no le sienta muy bien al Gita, después de la rastriza que le acomodó el padre de Goku hace 40 años, y que aún tiene bastante traumado a Gas, el cual sin pensarlo se abalanzaría en contra de Goku, quien sorpresivamente lograría conectar un gran golpe a Gas, con el cual incluso lograría romper uno de sus cuernos, demostrando que con esa forma lograría ponerse por encima de Gas, por lo menos de momento, incluso dejando sorprendidos a los hermanos Gita, a todos menos a Elec. Goku de igual manera como lo hizo Gas con Vegeta, no le daría ningún respiro al Gita, después de todo no dispone de mucho tiempo para utilizar la señal, así que trataría de derrotarlo lo más rápido posible, aprovechando cada uno de sus atributos, como la teletransportación y sus técnicas como el Kamehameha, con el cual dejaría muy dañado a Gas, incluso lanzando una onda de choque de su boca, tal cual lo haría Broly, siendo algo que jamás le habíamos visto hacer a Goku, o por lo menos yo no lo recuerdo. Incluso Vegeta lo mencionaría tras despertar y ver a Goku, pues jamás pensaría que el Ultra Instinto pelearía de esa forma, una forma con la cual se aleja mucho de los ángeles, siendo algo mucho más propio del Saiyajin, y con la cual poco a poco haría que Gas volviera a perder la cordura, pues él no aceptaba que pese a todo, pese al gran sacrificio de su orgullo para volverse el más fuerte del universo, un Saiyajin como Goku lo estaba superando, él no iba a permitirlo, pero este pensamiento solamente lo estaba acercando cada vez más a su derrota, y es que después de crear una gran cantidad de armas con las cuales atacaría a Goku de una manera tan desesperada, Goku lograría esquivarlas y utilizar una de ellas para atacar a Gas, y aprovechando que el orgullo del Hitan no le permitiría ser derrotado por algo que él mismo habría creado, Goku utilizaría esa apertura para poder darle una gran patada a Gas con la cual prácticamente lo terminaría derrotando. Sin embargo, en ese momento en el que parecería que Goku habría ganado, finalmente Elec entraría en acción, pero no para pelear, sino para hacer algo mucho más cruel, y que nos da una idea de cómo podría acabar esta saga en los próximos meses, pues Elec llegaría donde Gas se encontraba, preguntándole qué estaba haciendo, tomándolo del cuello y preguntando cuál era su objetivo, Gas solamente podría responder que era para que los Hitas se alzaran como la organización más grande del universo, sin embargo Elec le diría que solamente podrían aspirar a eso si Gas derrotaba a Freezer, y es que derrotar a los Saiyajin solamente era un bache en el camino el cual Gas tenía que superar, llegando Elec a tal punto de alentar a Gas para sacrificar su propia vida por esos objetivos, que sabemos bien solamente le importan a Elec, incluso sus hermanos y Goku se darían cuenta, hasta Goku mencionaría que si querían podrían pelear en otro momento, y que no era necesario forzar a Gas para llegar a su límite, sin embargo para Elec, Gas ya no tendría otro día más, y en ese momento veríamos una gran explosión, la cual provenía detrás de Elec, y no era nadie más que Gas, el cual se vería muy diferente, mucho más viejo y al parecer aumentando su poder una vez más, todo por cumplir los objetivos y las expectativas de Elec, aun si esto le podría costar la vida, lo cual parece que será así. Y así terminando con este capítulo, el cual nos deja con la premisa sobre qué es lo que sucederá con Gas después de esto, y pensando ahora que solamente queda a Goku de pie, ¿cómo podría enfrentar a un Gas full power y sin ningún limitante, tanto de vida como de convicciones? Y es que ya no me sorprendería que en el próximo capítulo o en los próximos capítulos, Gas incluso sea capaz de recibir cualquier tipo de daño, incluso si este termina siendo mortal, con tal de derrotar rápidamente a Goku. Y es que después de esas palabras tan manipuladoras de Elec, Gas ahora sí es capaz de cualquier cosa. Sin duda, por lo menos para mí este es un gran capítulo, tanto en dibujo como en la coreografía de la pelea, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la trama de esta saga. Y es que este capítulo no solamente nos muestra la evolución que tendrían Goku y Vegeta tanto para esta saga como para el futuro de Super con respecto a sus doctrinas, pues ahora parece que Goku se acerca cada vez más para encontrar la respuesta a esa pregunta que le hizo Whis, acerca de buscar su propio ultra instinto, ya no copiando a los ángeles, sino buscando su propia manera de implementar esta técnica hacia su propio estilo. Básicamente nos estamos acercando cada vez más, o por lo menos eso creo, al Goku maestro que vimos en el final de Dragon Ball Z. Y por supuesto, también Vegeta, buscando su propia evolución del ultra ego en esta batalla, aunque todavía le hace falta mucho para poder dominarlo al 100%, después de todo lo acaba de despertar así que todavía tiene mucho tiempo. Incluso en un futuro podría encontrar la manera de sacarle el mayor provecho a esta doctrina, sin tener que ser tan masoquista. Y por supuesto, Gas, un personaje que poco a poco me gusta más conforme pasa esta saga, pues hasta creo que es lo más interesante de este capítulo, mostrándonos como su objetivo de complacer los caprichos de Elec lo llevaron a dejar su orgullo de lado, incluso como lo vimos en el final, hasta dar su propia vida todo por los objetivos de Elec. Algo me dice que Gas terminará muriendo antes de acabar con todo esto, porque o es eso, o Granol aparecerá para ayudar en esta batalla. Claro, a menos de que Elec todavía tenga algo más entre manos. Pero eso ya lo descubriremos en el próximo mes, con la salida del número 86 del manga de Dragon Ball Super, y que veremos si nos encamina cada vez más a la culminación de esta saga, que creo que ya se está alargando un poco de más. Aunque después de este capítulo, me llama mucho la atención que nos podrían mostrar en el próximo mes. Pero bueno, hasta aquí este video. Dime, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Y qué es lo que piensas que ahora ocurrirá con Gas y Goku? Y si es que Granola aparecerá para salvar el día. Además, si es que Elec tendrá algo más entre manos. Déjame tu comentario aquí abajo, que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, me ayudarás mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!